Amigo, dile que no soy el mismo si no está conmigo Que mi cama la extraña tanto y que muero de frío Dile que mis días son más largos que la primavera Y que si ella está aquí, la vida no me desespera Hola, mi nombre es Jonathan Martínez Rivera Tengo 21 años y soy músico cantante Yo comencé la música porque nací en Cuna de Mariachis Desde los 10 años Desde toda la vida y desde niño me ha gustado el regional mexicano Que es lo que amo y lo que voy a seguir haciendo Cuando me acerqué con mi familia y les dije que quería cantar Llegué con una vihuela y me escucharon cantar y les gustó Y me apoyaron desde siempre El mejor momento que pasé en La Voz Fue cuando se volteó mi coach Edith Márquez Que la verdad yo vi que se volteó y los nervios se fueron Y empecé a cantarle a ella Canté Devuélame el Corazón de Sebastián Yatra Elijo esta canción para cantar en mi audición Yo creo que para demostrarme que puedo salir de mi zona de confort Y seguir luchando para prepararme en nuevas cosas, nuevos ámbitos Y pues mi coach Edith Márquez escuchó esta tierrita Le dijo ella y mi voz del mariachi Entonces digamos que la canción de Vuelve el Corazón La hice mía y la hice a mi estilo Y por eso es que se volteó Actualmente aparte de estar cantando Estoy estudiando la carrera de contadoría Y me gustaría terminar una carrera para entregarle un título a mi madre Solo me gustaría estudiarlo Y tal vez tenerlo ahí para guardadito Porque lo mío y lo que me encanta y lo que me apasiona es la música Y voy a seguir luchando por conseguirlo Acabo de sacar una canción llamada Dile Ya disponible en todas las plataformas digitales Estamos a unos días de sacar el video musical Mi vida sin ella no sería igual Con solo un beso me hace respirar Si ella no está aquí no puedo más Me moriría de tristeza si no está Mi vida sin ella no sería igual Miro su foto y me pongo a llorar Y es que la amo más Y al despertar Espero su llamada en mi celular Les quiero recordar y decirles a todos los campechanos que nos siguen Que luchen, luchen demasiado por sus sueños Y lo van a conseguir No olviden seguirme en todas mis redes sociales Estoy en Facebook como Jonathan Martínez E Instagram como Jonathan-MTZR Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video